Deberá usar un informe reglamentario con la leyenda seguridad y portar credencial identificatoria con nombre y apellido, número de matrícula individual y un número de registro municipal. Artículo 17. Los responsables o titulares de los locales bailables deberán contratar personal adicional femenino y masculino de seguridad dependiente de la policía de la provincia para tareas de cacheo y control mientras dure la actividad diaria. Los mismos deberán vestir un informe reglamentario. Artículo 18. Las actividades nombradas en la presente ordenanza deberán cumplimentar con las medidas de seguridad que se encuentran en la ordenanza 1.195-2008 como así también sus modificatorias. Prohibiciones. Artículo 19. Queda prohibida la venta, entrega, consumo y o suministro por cualquier medio de bebidas alcohólicas los asistentes, personal y o responsables del establecimiento de cuestión que sean menores de 18 años en cualquier categoría nombrada en la presente ordenanza según la ley nacional número 24.788 barra 97 y el artículo 3 de la ordenanza 1.690 barra 2020. Artículo 20. Queda prohibido en los establecimientos alcanzados por la presente ordenanza la realización de concursos, torneos, promociones o eventos de cualquier naturaleza con o sin fines de lucro que de cualquier modo alienten, faciliten o promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas o en los que se establezca como premio la entrega de bebidas alcohólicas. Artículo 21. Se prohíben las fiestas con conservadora o cualquier otro recipiente contenedor. Sanciones. Artículo 22. El que infrigiere lo estipulado en la presente ordenanza será sancionado como equivalente a 20 UM y hasta 50 UM. El juez o la jueza de faltas podrá disponer además sobre petición fundada del área de contralor correspondiente. Además, en forma alternativa o conjunta, la cláusura de hasta 180 días e inhabilitación hasta dos años. Tendrá vigencia para las demás infracciones que se constaten lo estipulado en el Código de Falta, Ordenanza 1450-2015 y Código de Procedimiento Municipal. Artículo 23. Tero es la ordenanza 889 barra 2000 y el artículo 3 de la ordenanza 1195-2008 y ordenanza 1439-2014. Artículo 24 de forma.